Desde el primer día, a comienzos de enero, cuando China anunció la aparición del coronavirus con los primeros casos confirmados, el equipo intersectorial del Gobierno Nacional empezó a diseñar las estrategias necesarias para hacerle frente a la situación. Gracias a ello, Colombia fue el primer país en Latinoamérica en hacer pruebas de diagnóstico locales frente al virus, pese a no tener ningún caso confirmado. Que nosotros, en medio de toda esta crisis internacional, hayamos sido de los pocos países certificados para la detección del coronavirus, demuestra la calidad de inmunólogos que tiene el país. La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus una emergencia internacional de salud pública y el Gobierno respondió fortaleciendo acciones de control. Tenemos que ser conscientes y precavidos. Y entre otras cosas, hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas y, por supuesto, para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas de higiene. Hasta ahora no ha tocado a nuestro país. Sin embargo, su aparición se hizo inevitable y el 6 de marzo se anunció la llegada a Colombia. El Instituto reportó el día de hoy el resultado positivo de la muestra y la contramuestra realizada dada la condición de primer caso. Le he dado instrucciones al señor ministro, muy puntuales, para que en esta fase de contención se mantenga toda la información centralizada en el Ministerio de Salud y que se trabaje con toda la red sectorial, para que nosotros garanticemos una redacción siempre oportuna. A partir de ese momento, las medidas de control se intensificaron. Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y desde el Gobierno Nacional se adoptaron acciones económicas y sociales que benefician a todos los colombianos, especialmente a los más vulnerables. Por eso, la invitación es a permanecer unidos, a cuidarnos los unos a los otros y a seguir al pie de la letra las recomendaciones para superar la adversidad que atraviesa el mundo. Colombianos, es en los momentos más exigentes donde demostramos lo que somos. Nuestra fe, nuestra solidaridad, nuestra colaboración y nuestra disciplina nos hará más fuertes. ¡Gracias!